Según un comunicado de la oficina del presidente de Turquía, una flota con 16 barcos cargados con cereales ucranianos podría comenzar a zarpar este lunes con destino a Estambul. Su llegada está prevista para el miércoles y luego se dirigirán a África. Rusia y Ucrania son los principales proveedores de trigo en el mundo. El conflicto entre ambos ha provocado una paralización de las exportaciones de grano, agravando la crisis alimentaria mundial. Los dos países se han acusado mutuamente de bloquear las rutas marítimas, lo que ha impedido la exportación de los cereales. El 22 de julio se firmó un acuerdo para facilitar el paso seguro de estos cereales con la mediación de la ONU y de Turquía. También se creó un centro de coordinación conjunto para ayudar a llevar a cabo el acuerdo.